Lista, si hallaban las participantes, salida bastante pareja, está tratando Gladstone Price por la parte interior de tomar la punta con Espectadora, están luchando y ponen un largo de ventaja, tercera My Little Nune por el centro de la cancha, ataca por dentro de Kardashian, anda cuarta, también Doña Rita se incorpora un poco comprometida, la parte esta viene a Minta, entre el segundo pelotón, viene encabezándolo el 9 Nise con el ejemplar Sonora Smart, penúltima Forrest Roses con Princesa Mako a 8 de la punta en el último lugar. Recorren los primeros 400 metros, está dominando Espectadora, insiste Gladstone Price, mientras tanto My Little Nune lucha el tercer puesto, ataca para el cuarto lugar por la parte central de la pista Wonder Woman y también se viene Doña Rita del primero al quinto, 5 largos cuando se aproximan a la última curva, sigue la pelea con Espectadora dominando, Doña Rita la iguala, entran al derecho, ataca por la parte central My Little Nune, viene para el cuarto Gladstone Price, mejora para el quinto Wonder Woman, Doña Rita por el centro, sobre la pista está dominando, insiste Espectadora por la parte interior, Espectadora contra Doña Rita, por fuera My Little Nune, 100 metros para el final, Espectadora dominando, My Little Nune a la carga por la parte exterior, domina el 4, Espectadora, segunda My Little Nune, Tercera Princesa Mako, cuarta Doña Rita, quinta arriba el 5, Forrest Roses, después Sonora Smart de Kardashian, más atrás Wonder Woman con... ... ...